Tu clama de medicina naturista al estilo Dr. Antonio Chávez, que es transmitido de lunes a viernes, en horario de 11 a 12 del día, aquí en Encuentro 920, en el 920 de Amplitud Modulada, y a través de online, a través de internet, tú puedes escucharnos en tu celular, en cualquier parte del mundo, solamente vas a anotar www.encuentro920.com, también en Twitter, Facebook y en YouTube, ahí solamente anota Dr. Antonio Chávez. Susi, ¿qué es la jerga? La grasa del abdomen, esa llantita que dices tú. A ver, a ver, ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo crees? Y que bueno, finalmente se acumula como una banda, una bandita así, en las mujeres, pero te voy a decir una cosa, en el caso de las mujeres de las caltecas, que ya estamos hablando, que no estamos diciendo ninguna mentira, porque están los estudios hechos por dos universidades, por un hospital, este, aunque no tengan esa jerguita, fíjate, aunque se vean aparentemente delgaditas, acuérdate que pueden desarrollar, este, lo que es hígado brazo, o pueden desarrollar lo que es problemas de vesícula, aún seas delgadita, ¿no? Y esto, bueno, se debe de ciertos factores genéticos, a mala absorción de las grasas, del funcionamiento hepático en sí, y de lo que es el mal funcionamiento de la vesícula, ¿no? Y de la bilis, entonces, esto va a ocasionar a la gato este tipo de problema del cual estamos hablando, que no es bonito la etapa final de un paciente con cirrosis, ¿no? Como lo decía Jessy, que lo ha visto en el hospital, cuántas personas no hemos visto también este tipo de problemas, ¿no? Pero nosotros tenemos una solución, a lo largo de los años hemos visto, hemos estudiado mucho lo que es el cardomariano, el cardomariano es un hepatoprotector por excelencia, siempre les digo, y ves que lo hemos repetido, que se ha utilizado desde hace muchos años como un fármaco, ya la sustancia activa, un fitofármaco, para revertir el proceso de la cruda, o como se llama el alcoholismo, del alcoholismo. Cuando estás tomado y quieres seguir tomando y para aguantar, que viene en combinación con otra, con otra, este, ahora sí que con otra sustancia química, ¿eh? Pero se revierte y a la vez se protege el hígado para esto. Pero bueno, pues si tú quieres hacer, porque es muy difícil que, digamos, a la persona deja de tomar, generalmente a cada quien va a hacer lo que quiera, ¿no? En este caso de los hombres, este, nos hemos dado cuenta porque hemos tenido pacientes con problemas de cirrosis hepática, y aunque lo saben, se niegan a dejar de tomar. Ahora sí que, hasta el final. Porque son felices. Son felices, son felices. ¿No sabe un lugar acá en la ciudad de Puebla, no? ¿Se van a morir? El escuadrón de la muerte. Ah, sí, el escuadrón de la muerte. El escuadrón de la muerte. ¿No es que queda por atrás del mercado de algo, no? Por el mercado de Morelos, ahí va. ¿Por el mercado de Morelos? Sí, 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 por ahí está. El escuadrón, cuando ya no quieren vivir, los mismos, los mismos, los adictos, alcohólicos, sí, 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 van ahí a morir. Ahí se van a morir. O sea, se la ponen. Sí que es algo como, como una leyenda urbana, pero en este caso, en verdad, es cierto. Es cierto. Acá en Morelos, en México, existe un lugar a donde se van a morir. Bien morir. Pero bien morir. Bien morir porque van a morir el compañero de todos sus compañeros de, 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 de parranda. ¿No? Y entonces, ahora imagínate tú, eh, eh, cómo, cómo este tipo de personas, todos, este, pues lo toman como un juego. El seguir tomando para ellos ya es parte de su vida, ¿no? Es parte de la vida. Es parte de la vida. Además, si les costó un trabajo enorme, tanto saben estar tomando, o sea, hay que disfrutarlo, ¿no? Por eso se llama el escuadrón de la muerte. Así es. Así es. Bueno, y recuerda que estamos, eh, aquí en Puebla, estamos, eh, en el Boulevard Norte, Junta Plaza, Los Gallos, ahí donde está la Farmacia del Ahorro, en esa placita, está el consultorio y la tienda de la turista, el doctor Antonio Chávez, abierto el lunes a sábado de 11 de la mañana a, eh, a 6 de la tarde, ¿no? A 6 de la tarde, y los domingos de 10 a 3 en horario corrido, y también un poquito más adelante, ahí enfrente, donde estamos en el Boulevard Norte, casi la 36 poniente, también está la tienda y está abierta de 11 a, igual, a 5 y media, a las 6 de la tarde, a esa hora nos puede localizar, y en Atlisco, Nacho, ¿dónde estamos en Atlisco? Sí, en Atlisco de las Flores, recuerda, Atlisco y sus alrededores, allá en la 7 Sur, 7 Sur 102, local C, 7 Sur 102, local C, entre Avenida Higuitres, Poniente, líder de la salud, allá en Atlisco de las Flores, 44-501-64, recuerde que yo soy Ignacio Flores y mañana estaré presente allá, atendiéndole a partir de las 10 de la mañana, con las promociones que más adelante le vamos a mencionar, pero le voy a adelantar una, que es la consulta en la turista gratis, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde, allá en Atlisco de las Flores, y si el tiempo me lo permite, yo le voy a hablar de la tricotilomanía, tricotilomanía, más adelante le vamos a mencionar, tricotilomanía, 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 y central lenguas, ¿qué significa? Pues eso significa algo que más adelante les vamos a enseñar. Más adelante, seguimos con el tema de... Bueno, bueno, seguimos asustarnos, porque yo quiero asustarlos, porque si no nos hacen qué asustar. Yo más que asustarlos, pues quiero darles información para que, pues, prevengan todas esas adversaciones. O sea, tú les das la información, pero son como los niños, o sea, les entra por uno el ojo y se les sale por el otro. Mira, pero con que uno que nos escuche, con uno que nos escuche, me doy por bien ser raro. Pero uno no es ninguno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué esta palabra tan rara que no es tan muy común y frecuente? Dicen, pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? No, esto no se come, esto se arranca. Pero bueno, más adelante le vamos a presentar. Y se arranca que lo come. Ok, ahorita le decimos. ¿A lo que hacen los gatos? Nada más. Algo así. Ok, les damos en un momento. Oye, Yeshu, así me contando el hígado, ¿qué es la hidropecía? ¿Por qué les surte la hidropecía en el enfermo del hígado? Bueno, nosotros principalmente lo conocemos como acitis, la plaminas. Eso más que nada es porque aumenta la presión. Bueno, la fisiopatología nos dice en el libro, ¿verdad? Que aumenta la presión de intraplominal, o sea, de la vena porta. Entonces, como ese líquido no puede pasar, pues se llega a salirse y se va a hacer la cavidad abdominal. Entonces, pues, eso puede provocar que los pacientes inician con dificultad respiratoria porque todo ese líquido se les va también a los pulmones. Entonces, nosotros, como médicos, pues lo único que hacemos es tratamiento ambulatorio. Claro. Se ven simpáticos, porque el entorno en el vermo cirrótico, el vermo de hígado, tiene una cabeza, o sea, normal, ¿no? Un cuello cortito, el tórax chiquito, y luego se les hace un abdomen grandísimo, como un bloco, pero adentro tiene agua, pero no es agua de mar, ni agua de pino, ni estar adentro los otros de el sinapa, no. Ni es un niño, ni es un androide, no. ¿Qué es? Estamos en los 43. No, ahora ya todos somos, ¿eh? Todos somos el chiquito. Somos, ¿qué? Francia, pero el nombre del plano se me olvidó. No, yo quiero magnificar al islam. No, o sea, con ellos que nadie se meta, ¿no? Más que yo. La verdad, sí. Me gustó muy bueno y se lo merecía. Se lo merecía para que los... Ah, que los critica. Oye, en fin, fíjate que este tipo de cosas, se me olvidó que estaba, del líquido de acícico. Del líquido de acícico. Puede ser muy bonito ese sí. Sí, la pura pancita es como un embarazo. ¿Cómo un embarazo? Debería decir, incluso es tanta la presión, fíjate, del líquido acícico dentro de la cavidad. Agua en el agua. Agua en el diente. Agua en el diente. Que puede romper tejido y formar una hernia ombilical y se ve en gracia y se les bota el ombligo. ¿Sí? Oye, qué chisposo. Se ve así con el ombligo. Como los antiguos balones. Como los antiguos balones que tenían un ombliguito. Con una bárbola así. Y así se ve, ¿no? ¿Cierto, no? Así se ve. El problema de esto es que puede llegar a infectarse y puede ocasionar una peritonitis bacteriana. Oye, oye, ¿y cómo se le hace para sacar esa agua? Se que punzamos en la panza para que saquen el agua. Ahí es donde se decía, ¿cómo se le dio? No se le dio agua, ¿verdad? No. No. No, no. No tiene otro nombre. ¿Cómo se le hace el problema? ¿Cómo se le hace el problema? Pero, es lo que te decía, que se debe de tener experiencia unas medidas igual, porque ahí puede desarrollar peritonitis. Yo lo hice ahí. internado, que también ya le echó la suci, lo hicimos. Pero, por acá les sacamos los litros de agua, pero hay que tener cuidado, cuidado, porque si descomprimimos rápidamente el abdomen, les viene un colapso. Un colapso con las presiones intraobdominales que se manejan. Y también, acuérdate que puede venir. Igual, como hay derrame floral. No, capaz de salir el intestino con el tubito, hombre. En serio, porque se le meten una, es una especie de punzocat que se meten con una sonda que va a dar a un brazo. Dentro del peritoneo y ahí va a botar el agua. Imagínate que pulsemos así y se atrante la presión y que se le salga una tripa. O sea, no va a ser agua, no va a ser agua intraobromina, va a ser una peritosa del intestino. Y luego, ¿cómo se lo metemos? Porque es una urgencia quirúrgica. Mira, dentro de la experiencia que he tenido tratando pacientes con problemas de cirrosis hepática, he tenido la fortuna de ver a un cirujano que mis respetos, porque en verdad mis respetos de cirujano, hicimos varias cirugías de hernia, primero sacando el líquido de la cavidad abdominal, líquido de la citis, a pacientes con cirrosis hepática, pero hicimos la cirugía yendo, la anestesia no la soporta porque el hígado está dañado. Entonces, lo que íbamos haciendo era ir haciendo infiltración plano por plano para poder hacer y quedaban muy bien. Ahí te va el efecto placebo. Ahí te va porque estuviste trabajando en ese centro donde se atendían pacientes alcohólicos. El efecto placebo de esto era ellos al sentirse que ya no tenían el líquido se sentían curados y sanos. Y por el primer modo, en una casualidad y tú lo sabes bien, lograba hacerse el efecto de que dejaban de tomar y empezaba la recuperación del hígado porque ellos automáticamente decían si a mí lo que me daña como el diabético que tiene insuficiencia venal y no le toma atención al azúcar, el cirróptico dice, no, yo lo único que tengo es el agua que me estorbe en la panza y que se me suena la hernia. Sáqueme el agua y me curro. Hacíamos eso, hacíamos la cirugía para la hernia y íbamos infiltrando plano por plano, plano por plano, pues tú recuerdas que lo único que haces es meter tejido, cerrar, cerrar y aguantaba y aguantaba la tendera fuera de la voluta y podíamos lograr que el paciente dejara de tomar. Te hablo de algo que hicimos aproximadamente 20 años. Después se les volvía a llenar. Claro, se les vuelve a llenar de agua, se les vuelve a llenar y vuelven otra vez la panzota. Es muy difícil tratar un paciente de... O sea, eso nada más es paliativo, no es curativo. No es curativo y te voy a repetir todos los pacientes con... Entonces, farmacológicamente se les da algún... algunas pastillas de... Sí, pero ya... Ajá, pero es un diurético pastillas de... Así que se les llama, pastillas de agua pero ya no... Pero ya no le sirve, ¿cómo le va a servir? Sí, 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 sobre... Ajá, pero imagínate tú cuántos litros de agua tienen en la panza esa bendita ahí. No, pues aunque se las saquen se les vuelve, se les vuelve... Y luego cuando los apuestas parece una marejada interna. No, es muy bonito, y hasta se vea la bonita en su pancita porque parece el mar. Y les ponemos el vals sobre las olas y mejor sus... Así es. Bueno, pues recuerda que estamos ahí aquí en Puebla nosotros los podemos curar. Hemos hablado de las maravillas del Cardo Mariano pero en realidad créanme que es el mejor fitofármaco que se ha utilizado para tratar problemas de cirrosis hepática, de hepatitis, hepatitis, para tratar hígado graso, para tratar problemas de vesícula, incluso problemas del páncreas, piedras, piedras en la vesícula, lodo biliar, y para tratar los problemas de cirrosis y los problemas incluso puede ser preventivo o puede ser como parte de la ayuda de la quimio cuando hay cáncer. Ok, evitamos cirugías. Vengan a vernos acá en Puebla de Zaragoza, México, a nuestro Instituto Médico Naturista Doctor Antonio Chávez que está ubicado en Bolívar Norte, ahí donde está Plaza Los Gallos, en Palo Contral, en Palo Contral, en Palo Contral, ahí hay una plaza policial, una cadena muy bonita, entre y los esperamos con la consulta médico naturista costó 150 pesos de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana hasta las 5 y media y los domingos también consultamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, nuestro teléfono 2 48 88 93 costo del producto naturista Carlos Mariano 100 pesos se toman dos tabletas en ayunas y dos antes de la comida en el mediodía y el segundo teléfono 462 1798 mañana estás en Atlixco claro que sí en Atlixco de las Flores yo soy Ignacio Flores soy mi servidor en todos ustedes recuerden que voy a estar allá presente en Atlixco de las Flores en la 7 Sur 7 Sur 102 local C 7 Sur 102 local C línea de la salud 44 501 64 allá en Atlixco de las Flores recuerden que vamos a llevar el servicio de ortopedia si usted tiene niños mire la promoción para Atlixco de ortopedia es 250 pesos el costo de consulta incluye un par de plantillas 250 de costo de consulta y incluye un par de plantillas para tratar pie plano genovargo genovargo talovargo esporón calcáneo y problemas de columna problemas de columna regularmente ahorita últimamente estamos detectando muchos acortamientos la gente está acortada acortada de una pierna es decir una pierna la tiene más grande exacto esto le está condicionando principalmente dolores a nivel cervical a nivel dorsal a nivel de glimbalgia y pues también es un condicionante de la famosa escorreosis así es de que si usted está padeciendo algún dolor en esta zona de la columna vertebral le duelen las articulaciones a nivel de cadera a nivel de rodilla a nivel de tobillo pues visíteme allá en Atlixco de las Flores mañana recuerde 250 pesos el costo de consulta incluye su plantilla allá en la 7 Sur 102 local C entre Avenida Hidalgo y 3 Poniente Línea de la Salud allá en Atlixco de las Flores 44-501-64 alada 012-44 44-501-64 vamos a una pausa regresamos con más en tu programa medicina naturista del estilo doctor Antonio Chávez